Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras gelatinas de unicornio. Vamos a necesitar 9 tazas de leche regular, voy a utilizar 4 tazas de leche caliente y 5 de leche temperatura ambiente, 3 sobrecitos de gelatina, en este caso van a ser de coco porque mi gelatina pues va a ser blanca ¿verdad? Esto es una receta muy sencilla pero más que nada yo se las comparto pues como idea para que ustedes hagan sus gelatinas con el tema de unicornio en tamaño individuales. Al final del video yo les voy a compartir a la foto de la gelatina grande que ya hice pero no les pude grabar solamente para que les sirva como idea y otra versión en gelatinas individuales con el tema. En este recipiente voy a vaciar mis 4 tazas de leche caliente donde yo voy a vaciar mis 3 sobres de gelatina para que se disuelva muy bien. Yo lo estoy haciendo en 3 tazas cada sobrecito pero cada sobrecito es para 4 tazas de leche, solo que lo estoy haciendo así para que mi gelatina pues me quede más firmes. Entonces vamos a vaciar los 3 sobres. También estoy haciendo esta medida porque voy a hacer 12 vasitos de gelatina. Muy bien incorporada nuestra gelatina, ahora vamos a agregar las otras 5 tazas de leche a temperatura ambiente. Recuerden que esto es para acelerar el proceso porque si no tendríamos que dejar enfriar más tiempo nuestra gelatina. Ok, aquí vamos a utilizar, estos van a ser mis moldes para mis gelatinas. También he utilizado de estos pero en esta ocasión voy a utilizar de estos que los compré en la tienda de dólar o en la tienda de 99 centavos los pueden conseguir para las que están aquí en Estados Unidos. Para la gente que está en México o en otros países me imagino que lo encuentran en las tiendas de materia prima. Cualquier recipiente les puede servir, solamente es buscar algo que se asemeje a este tipo de molde. Ok, entonces vamos a utilizar de esta o esta también. Aquí ya tengo mis vasitos, yo los pongo en esta bandeja para poder transportarlos a mi refrigerador. Estos vasitos tienen aproximadamente 9 onzas de capacidad. Los vamos a ir llenando poco a poco para podernos meter al refri. Bueno, aquí están listos. Vamos a llevar a semi cuajar porque le vamos a poner una capita muy fina de otro color y continuamos. Ok, aquí de mi mezcla dividí 5 vasitos porque vamos a hacer 5 colores. Vamos a utilizar color a morado o violeta. Vamos a utilizar color naranja. Voy a utilizar color amarillo, este lo venden en Walmart, viene el paquetito con 5 botecitos. Y también hay de esta presentación, así que ustedes pueden conseguir de estos también en la tienda de Walmart. Vamos a utilizar color amarillo, este lo venden en Walmart, viene el paquetito con 5 botecitos. Verde. Aquí voy a utilizar color rosa. De la marca Wilton en gel. Ok, aquí vamos a utilizar estos moldes. Son para hacer nuestras rositas y vamos a utilizar cada uno de los colores que preparamos. Vamos a empezar con estos, con los de plástico. Estos los pueden conseguir en la tienda de MyCore. Yo los compré ahí. No los voy a llenar hasta arriba porque las quiero delgaditas. Aquí vamos a utilizar estas que son de silicón. Ok, vamos a llevar a refrigerar y continuamos. Ok, aquí ya están semi cuajadas nuestras gelatinas. Yo preparé de la misma mezcla, le puse color rosa. Entonces lo que vamos a hacer es colocar solamente una pequeña línea a cada una de las gelatinas para que lleve ese bordecito rosa en la parte de abajo. Y así vamos a ir haciendo con cada una de las gelatinas. Ok, aquí ya me adelanté a desmoldar estas. Aquí lo único que vamos a hacer es hacer presión y la flor va a salir solita. Al momento de hacer presión la flor se va despegando, entonces así sale. No necesitamos engrasar estos moldes, yo no los engraso. Las flores salen solitas. Solo que su gelatina quede firme, que no quede muy aguada porque si no, no les va a servir. Bien, aquí ya están listas las gelatinas. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlas. Solamente vamos a despegar, como siempre hacemos nuestras gelatinas y a desmoldar. Ya tenemos listas nuestras gelatinas. Vamos a colocar los cuernitos. Yo los bajé de internet y los recorté. Los pegué con silicón. Y los vamos a colocar. Aquí vamos a empezar a pegar nuestras flores. De estas y de estas. Vamos a ir pegando alrededor de la gelatina. Vamos a ir haciendo esto. Esta ya las pegué. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer estas. Aquí vamos a poner un poco de gelatina transparente de la que ustedes puedan hacer. Solamente para esto nos va a servir como pegamento para poder colocar nuestras flores y no se caigan. Porque si no las pegamos ellas se van a mover al momento de que el cliente lleve sus gelatinas. Entonces, vamos a ir pegando las flores. Y después, si no las pegamos las flores y no se caigan. Así que vamos a poner la gelatina. Y después, vamos a ir pegando las flores y no se caigan. Vamos a ir pegando las flores. Y después, vamos a poner las flores y no se caigan. y siempre colocar su pegamento para qué no caigan las florecitas o cualquier decoración que nosotros pongamos es importante poner su pegamento de la gelatina y así quedaría, así vamos a ir haciendo cada una de ellas hasta terminar y 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 aquí vamos a hacer lo mismo y y aquí vamos a retirar nuestro transfer y 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